¿Tenemos claros los lineamientos? Sí, sí. Sí, tenemos claro a qué vamos. Claro. Sí, señor. Listo. Entonces bien, Pato, te pido por favor que agarres la... Acá estamos, Wink, Pato, Wink. Y vos, por supuesto, Gastón, agarrando todo el centro, cabeza, la área. Gracias, señor. Facundo. No, Facundo, vos tenés que agarrar toda la área. Yo, por favor, quédense quietos. Teo, la gambeta endiablada de Manurio, Raquetti. Por favor, te pido, por favor, que iguales eso, como un estóper acá. Yo no tenía la idea de que me pusieran en un puesto similar a aquel que acostumbraba a utilizar Sarnari. Este lo pasó. Bien. Entonces, va, señor Darío. Aquí, por acá. Yo lo que les pido es una cosa. Gambeta endiablada, Larrabona, Chilena, todo lo que ustedes fueron. Se sacó fantasía. Ahora bien, si no sale, garra, huevo, pulverizar a la dorsal. Bien, señor Darío. Sí. Yo tengo una cuestión, señor. Sí, para el mundo. Las casacas. Las casacas. ¿En qué momento las vamos a tener? ¿Qué pasó? Soledad, ¿no? Están cargadas, no sé. ¿Soledad? Está inútil. Acá tengo a la gente inquieta, ¿sí? ¿Qué pasa con las casacas? Ajá. ¿En la cas... ¿Directamente? En el barco. Ok, entonces los vemos ya. Señores, las casacas nos están esperando allá. Bien. El adversario también. Nuestras mujeres. Les pido, por favor, nada de sexo. En camino. Don, don, don. Don, 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 don. Don, don, don. Don, don, don. Don, 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 don. Esperita, es pata de jugador estrella. Lo vamos a pasar por encima. Tranquilo, tranquilo. Sin dar los padillas son impresentables. ¿Qué pasa con esas patas de pollo? Bueno, muchachos, al vestuario para la charla técnica. ¡Actitud! ¡Vamos! 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 ¡No, tranquilo! Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos! ¡Tranquilo! Tranquilo. ¡Vamos! Hola, vení acá, vení acá, vení acá, que te van a desfigurar la cara. Muy bien. Me parece buena. ¿Dónde están las camisetas de Soledad? Y yo estoy en Soledad y Victoria. No, después de buscar las camisetas de Soledad, se están llegando, señor. Las voy a echar, las voy a echar. No, no, por favor. Dame una patrilla. ¿Qué haces que no te cambias? No, 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 no. Porque las camisetas de Soledad. No, no, no. No voy a quedar más corto. No, sos el capitán del equipo. No, sos el capitán del equipo. ¿Por qué estar acá con un muñeco, con el traje? No, tiene una porción. Y andá, andá los vestuarios. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Por favor, vayámonos. Vamos, vamos. ¿Jaku y Teo? ¿Jaku y Teo? ¿Jaku y Teo están a necesidad de fichológeno? Ahí, seguro que no puedo jugar. Ahí, Rey. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué haces acá, anticuerda? ¿Qué haces vos acá, en mi partido, en mi equipo, en mi empresa? ¿Qué es lo que haces? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es muy tarde para vos. No me tranquilizo nada, déjame pasar. Tranquilízate, pará un poco. Si lo que querés es ir a buscar a vos y anda a buscarlo. Tú que no tiene nada que ver con esto, vengo a ponerte los puntos, corren. Pará, Grace, Grace. Perdón, querida, si esa ironía tiene que ver conmigo, me tiene sin cuidado. Mira, Carola, nunca le permití a nadie que se meta en mis cosas. Y no voy a empezar ahora. ¿Está claro? Estás muy nerviosa. No sé por qué te quijas. La que me robaste a Guirre sos vos. ¿Qué te robé, nena? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué te robé? Te robé la goma, te la devuelvo. Tu marido me lició a mí. Soy una muy vieja. A ver, ¿qué decís? Mira, querida, típico discurso de la torranta. Que te callas vos. Mira, Carola, no te quiero tocar porque te dejo la cara llena de dos. Y además, bancate y la hace a Guirre me lició a mí. A llorar a la iglesia. Te digo algo, querida. Vos no confíes en ese cuerpo ni en tu juventud porque yo lo voy a recuperar a Guirre. A Guirre, el gordito, es mío. ¿No te da vergüenza a vos? A mí. Salame. A veces es un pingüino empetrolado. Estás hundido hasta acá. Pero pará un poquito que yo con la señora tengo otro tipo de negocios en los cuales a vos no te incumbre. Aparte, el único pingüino acá sos vos. Oye, Martín. Saliendo con el pelado ese. Tomá. ¿Por qué no nos vamos de acá? Porque hay muy mal olor y seguimos hablando a otro lado. Tomá, carlante. ¿Crees llevar esto? No, te agradezco. Tomá, yo cuando compro, compro rano grande, no esa porquería. Mira, vamos, querido. Tomá, llévate esto. Tomá, tomá. ¡Toma, loca, boca! Vos adelante, vos a mediocampo, vos en la defensa, vos caminan adelante. ¡Ah, bueno! Bueno, llegaron a correr. Sí, la corri. Sí, la corri. Para ver cómo van a bailar ahora. Llegaron las camisetas. ¡Camise! ¡Ah! ¡Ah, bueno, eh! ¿Está la 10, no? Sí, por supuesto, la 10. Chuzo la 18 de León el Messi. Ya no va a tener la 10. ¡Ah! Por favor, Facundo, tenés que hacer honrar a los goleadores. ¿Qué le pedís? Tenés la que tenés. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Vamos a la estrategia. Vamos al mientras. Cambiamos, por favor. Sí, señor. Por favor, sí. Por favor. Gracias. Gracias. Que tenés por acá, que tenés por afuera. ¿Por cuál? Quiere jugar. Escúchame, lo único que quería hablar a este grupo, a esta maquinaria masculina. Señor, no quiero hembras en la cancha. Como una metáfora estoy hablando. Entonces, te pido, por favor, que comprendas. ¿De verdad? ¿Cómo vamos a jugar? Vamos a hacer la estrategia siguiente de lo que hemos hablado, ¿ok? Sí. ¿Vos trae? Sí, señor. Vamos a pararnos con un lado. ¿Ok? Esto se trata de azar estrategia, de azar objetivo. Muchas gracias. Va a punto. Quiero mucho, carrilero. Quiero mucho subida, triangulaciones posibles. Y escúchenme, cuando tenemos el line-out, ¿cómo es en fútbol? Eh, lateral. 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 Cuando tenemos el lateral, yo quiero que, por favor, no descrisen, por nadie se manden. Zaforadamente, y dejen la defensa revaluación. ¿Dónde está Teo? ¿Teo va a...? No, ahora viene, ahora viene. Ahí viene. Está con una problemita intestinal, está medio feo, pero ahora viene. Quiero... ¿Qué son? ¡Ah! ¡Eh! ¡No! 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 Tranquila, sí. Sí, 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 estoy recalmada. ¿Sí? ¿Sabes qué, Martín? Vos me estás cachando, ¿no? Me estás cargando. ¿Qué cachando? ¿Viste? No, porque yo digo, este Martín es re loco, ¿viste? Me está haciendo una joda con Carola, porque no podés traerla acá, Carola. ¿Por qué? ¿No te das miedo cuando estás cerca? No, 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 no. A mí me das miedo vos, escucha. Y vos tampoco podés hacer todo lo que hiciste. ¿Qué es esto? ¿Rompiste esto? ¿Rompiste esto? ¿Vos estás loca, nena? No, no estoy loca. Sí, estás loca. ¡Estoy loca! Sí, estás loca, evidentemente. Aparte, yo tengo mis negocios con Carola, que no te incluyen. Tenés que quedar tranquila, tranquilizarte. Tenés negocios con Carola. Así que estás planeando algo. Planeando. ¿Por qué planeando? Es una maquiavélico. No estoy planeando nada. La señora quiere invertir, quiere hacer un negocio. Bueno, y... Martín, Martín, a ver si no se entiende. Martín, vos no podés traer a una persona como Carola acá. Este es un lugar de creatividad, donde hay que tener un nivel. Digo artístico, que Carola no entra, no califica para estar en una radio. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Te sigo, te sigo. Junta tranquila. Yo lo único que te digo es que Carola quiere invertir. Si la señora pone el dinero que va a poner, pone el dinero que dice que va a poner, va a ser dueña de todo esto. Saberlo. Va a ser dueña de esto. Va a ser dueña de esto. Va a ser dueña de esto. No, no, no. De esto, de esto. Y listo. Va a ser dueña de todo. Así que, no sé. Andá preparándote. Cuando te venga a buscar el pelado, me los imagino a los tres acá. Chao. Nos vemos. No rompas nada, ¿eh? Que es de Carola. O puede llegar así. No rompas nada. Vamos a ver.